Bueno, suscríbase al canal, esperanza represente Ya que sí, eructó demasiado, pero no tenía nada de lava Por la hueva, por la hueva, hasta la hueva esta sangre Hasta la hueva la nueva No había nada de lava Es que se metió adentro de tu baba Y justo la vida se acababa Estás peor que el mercenario gritando en pava Eso sí es coherente Tengo lo tengo en la boca Ya que todo lo que expulso siempre es ardiente Sí, y para la gente es suficiente No puedes hacerlo como yo Lo tuyo es bruto, lo mío sí es coherente Yo siempre elegante Claro que lo tuyo es bruto Yo brillo como el diamante Siempre lo hago más elegante Contrincante Y justo yo vine a ganar al que está adelante Ya te he dicho cállate orejón Ya te he dicho cállate orejón Ya te pierdas de mi agante Si tú no eres ni carbón Si tú no eres ni carbón Si tú no eres ni carbón Pero te gané Es que el rap sí es mi vacilón Cállate orejón, cállate orejón No te la pegues de idiota Prefiero que me sobren orejas A que me sobreboca Si tú no eres ni carbón Si tú no eres ni carbón Si tú no te notas Las perdidas Si tú no lo quieras Ahora con tu besa te tumbo Y con tu oreja te tumbo Y tengo una bocasa Y todo lo que digo Te lo juro por mi madre cumplo Pero te dejo cicatrices Ey hermano Tú estás peor que en la tierra Que los lombrices Tú eres un loro Dentro de tus cicatrices Porque hablas mucho Pero no sabes lo que dices El orejón ya perdió Ya te fuiste aquí Yo estoy feliz Yo estoy feliz Y siendo en el mundo de las lombrices Estoy feliz como una lombriz Temática fiesta Mano río, mano río, batería Mano río, batería Tres, dos, uno, tiempo La fiesta, la fiesta La fiesta me pongo a bailar Justo a tu prima La pongo a perrear Oye, loco, nací pa' brillar Espera, me sobra uno pa' sacar Ey hermano, estilo espectacular Mira como la gente se pone a bailar Acá está la Pachamama La fiesta particular Tú no me aguantas Tú no me aguantas En la fiesta bebo demasiado Incluso monta garganta Sí, yo cago en mi garganta Pero hoy día tranquilo Que en serio Tú no me aguantas Si te espantas Mi club Y así te espantas En la fiesta reviento mi ñata Si tú no me aguantas Reviento mi ñata Y hoy día tu culo será mi piñata Por eso no puedes ganarme de espalda Es lo que está en la fiesta y me encanta Pero sabes que la gente espera que levanta Ey yo, claro La fiesta le encanta Pero no puede ganarme en estanta Claro, tu prima se la pega de santa Va a la fiesta y toda se la levanta ¡No! ¡Sí! Yo te chico, tú eres chico Sí, yo tengo el flow Y mira que te explico Que yo aquí bebo alcohol Y tú tan solo con tan pico ¿Ves? Es que tú tienes un chico Mi flow es muy bueno Ves que escupo exquisito Sí, cumplo los requisitos Tú no tienes DNI No entras porque no tienes requisitos No tengo requisitos Tú estás loco Claro que me tomo un tan pico Para raperos tampoco Ella es una rata de marco Siempre extraordinario No hables del cual que eso No está en mi vocabulario Así te lo explico Extraordinario Porque yo manejo un talento Tan bueno a este adversario Dice que toma Hasta que acabe la garganta Yo ando en el try Celebrando con mis fans Ya que eres fluido Ya que yo siempre estoy prendido Siempre divertido Sí, en la fiesta Me he divertido Tú en la esquina Siempre aburrido Sí, nadie se jura contigo No tienes puntero No tienes amigos Yo sigo, tan solo respiro Y el flow lo consigo Yo sí tengo amigos Tú en la fiesta eres aburrido Tú en la fiesta no tienes contenido A cambio yo en la fiesta Soy el más bandido Toda la gente me ha elegido Me dice berrea Para acá y para acá me han traído Me dice vamos al otro lado al oído Ya lo que sí Porque este es el aspecto líquido Por la hueva Eso es un engaño Tú eres el mocoso Que siempre se encierra en el baño Habla de alcohol Teniendo 12 años Ves, encima eres un fandoche Sí, en serio, que roche Ya te gané Ya cerré la batalla ¡Tiene!